amigos qué tal los saludos dejarme y taller este es un vídeo para mostrarles este tipo de sellitos para lacrar que llevamos ya un rato haciendo y vendiendo en el mercado libre sobre todo y está fabricado del mismo polímero que utilizamos para los sellos de cuero que es un polímero muy resistente y además es antiadherente con un pequeño manguito de madera para poder realizar pues los famosos sellos o medallas de lacre para cerrar cartas sobres y demás que pues tiene un rato que ya está bastante de moda no yo estoy usando lacre moderno no es un lacre medieval ni mucho menos este se calienta se derrite y es flexible no es quebradizo como como el lacre digamos original entonces pues esto lo quitan del sobre lo que sea y lo pueden utilizar como o guardar como un recuerdo del evento en el que se utilizando de tu paquete de tu emprendimiento demás vamos a necesitar pues nuestro sellito una fuente de humedad que en este caso pues es una pequeña vasijita con una esponja lacre y una fuente de calor yo utilizo este pequeño mecherito este pequeño encendedor que compré en walmart por 30 pesos o una cosa así pero puede ser un encendedor normal puede ser un mechero puede ser este un pequeño sopletito puede ser una antorchita puede ser pueden poner cortar esto en pedacitos poner una cuchara y calentar la cuchara pueden usar una de las cucharas especiales para lacre no no es más que una cuchara de latón en fin las posibilidades son muy grandes yo voy a enseñar la forma más sencilla que utilizo yo que es con un encendedor directo a la barra de lacre lo voy a hacer yo para muestra para poder despegarlo y enseñárselos sobre esta superficie de granito pero podría ser también sobre una superficie de cualquier tipo podría ser cristal etcétera etcétera o directamente sobre papel madera o donde vayan a poner el sello entonces lo que yo hago primeramente es calentar un poco la punta de mi barra de lacre y van a ver que a los pocos segundos va a empezar a derretirse a fundirse y a tirar el lacre entonces aquí lo que es importante ir haciendo es ir no dejando que se acumule tanto lacre en el centro sino hacer una pequeña más en una medalla o un círculo del tamaño lo más cercano posible a el tamaño de nuestro sello no este que yo voy a usar es de 3 centímetros de diámetro podría ser más chico o podría ser incluso un poco más grande entonces vean que pues prácticamente solo se va derritiendo el lacre con el calor entonces ya que tenemos una medallita de un tamaño considerable vamos a tomar nuestro sello y humedecer la cara ligeramente no ya que está humedecida vamos a proceder a presionar lo más centrado posible aquí me falló un poco el desentrado se se fue para un lado pero pues digamos que también este tipo de de errorcitos en los en los lacres que no sean perfectamente redondos como este no le da esa personalidad y esa apariencia un poco antigua entonces es muy importante el paso del agua porque eso nos permite uno a que el lacre seque un poco más rápido la humedad que tenga la cara de nuestro sello y dos a que no se adhiera el lacre a el sello entonces tenemos que esperar unos segundos quizá un minuto para poder retirar nuestro sello sin problema y que la forma del sello quede bien bien esté marcada en el sello entonces aquí hay que ser pacientes no hay que desesperarnos yo a veces me desespero y toco el la orilla del sello para ver si ya estás este totalmente seco y no ha pasado sigue húmedo sigue pegajoso y entonces en ese momento pues arruinamos nuestro sello entonces hay mejor que ser un poco más pacientes vale más la pena esperar unos segundos más que echar a perder el lacre porque pues el lacre no es precisamente económico entonces una vez que ya creemos que está seco que pueden ver toco y ya no se deforme ya no se despega vamos a retirar nuestro sello y en este caso como no fue sobre una superficie de otro tipo vemos que ya queda perfectamente hecho nuestro sello con el logo nosotros los fabricamos pues personalizados con el logo que ustedes quieran o con la figura las letras o lo que sea que ustedes quieran y quedan de este modo si los hiciste como yo en una superficie aparte pues puedes después ponerle una gotita de silicón frío o caliente o una gotita de pegamento y sellarlo o esto mismo que hicimos lo puedes hacer directamente sobre tu papel o cartulina o lo que vayas a usar como ven el resultado es muy muy bonito mientras mejor centres tú tu sello con respecto al lacre que dejaste en la superficie pues más perfecto va a ser no en este en este caso por ejemplo aquí pues yo lo hice más para acá no no lo hice tan a la orilla y me quedó un pedacito digamos imperfecto no pero pues la verdad es que eso también le da mucha personalidad quedan muy bonitos y pues nada si tienen alguna duda o quieren adquirir uno con nosotros envíen un mensaje o coméntenos aquí en youtube y con gusto los atendemos